¿Cómo seguía esto? ¡Ostión! ¿Cómo lo sabéis? ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Toma! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Mierda! ¡Au! ¿Pero qué estás haciendo ahí? ¡No puede ser! ¡Ha vuelto! ¡No puede ser! ¡Ha vuelto! ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos todos aquí? ¡Ay! ¡Sí! ¡Wow! World of Warcraft! ¡Yif! ¡Que no voy a ser! No sé qué pasa realmente, pero he tenido que estar preocupada De verdad lo siento Yif Como si quitara la guitarrilla Ahora le va a contar lo de Mary Va a pasar ahí... Es decir que necesitamos ir adelante Pero mi cabeza está hecho un lío Así que no me acuerdo qué estaba haciendo antes Se lo ha olvidado Pues vamos a leerlo otra vez Bueno, no hace falta que te acuerdes, ¿verdad? Al menos ahora estamos todos juntos Supongo que tiene razón Tío, eres un guarro por la espalda Pero tengo la sensación de que me olvido de algo muy importante Y me pregunto de qué se trata Bueno, da igual Hemos encontrado las escaleras He estado impuesta por todas Vamos a leer el libro Supongo que ahora pondrá la junta hasta lo que es Sí ¿Dónde estaba ahora que lo pienso? Eh, por ahí no Pero voy a recuperarme Eh, mirad ahí al fondo Sí, es cierto A ver, por acá también Vale Esa no, así ahí Era aquí, sí A ver, pásate el libro Me encanta hacer esto Es que no se hace el juego así Maravilla nocturna No la han cambiado No la han cambiado, hija de puta Maravilla nocturna ¿Ves a cuál es? Ash ¿Ocurre algo? Nada, nada Hija puta, nos dame el cambiazo Pues por ahí adelante A ver, el que se come la alefa ¿Qué quiere? Ahora va a ver sus piedras Sí ¿Eh? Mari, se te ha caído algo Una rosa amarilla ¡No me toques! Tengo, mira La que llevas tú ahora La que llevas tú ahora La llevo yo también a todos ¡No me toques mi gosa! ¡No me toques mi gosa! Hombre, claro Si toca sus cosas, hombre Mírala, mírala Toma Toma, hostia Se ha suicidado Mmm, como sospechaba Antes me he tratado a Mari En una recuperación de obras de Huertena Puede ser difícil de creer Pero Mari no es humana Y es como Es que es cuerpo a mí O sea, que es como la dama de rojo Creo que ella hace simplemente otra obra Más de Huertena No parece ser tiempo suficiente con ella Para que dame cuenta de... ¿En serio? Bueno, ahí te quedas Me voy a llevar tu rosa Es cierto, no? Es que si la rompo muere, ¿no? ¿No? No valeo, macho Pues ahora, ahí te quedas ¿Cómo había que seguir? Ahí va Sí Es cierto, ¿no? Que era ahí El puto Elgarri Elgarri Venga, haz tu trabajo de hombre Parece que por esas escaleras se puede bajar Bueno, ahí Hazte un lazo Uuuuuh Un calamar Un calamar aerodinámico Un calamar aerodinámico Un calamar psicodérico Un calamar psicodérico Vale, esto En serio, la droga que se han tomado para hacer este juego Un calamar aerodinámico Un calamar aerodinámico ¿Qué es eso? Un calamar aerodinámico Que te dé mejor Por si acaso ¿Qué va a ser el próximo? Sketchbook ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? ¿Qué significa? El libre de corte 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 Esto sí que es un cambio significativo en la atmósfera Pero nada, que no vamos a encargarnos Vamos, sí Pues esto La casa de Ile Qué bonito Sí, vamos Ibai Mira, es igual Como los que haces tú Como los que haces tú Como los que haces tú El reloj no hace tic-tac Si un reloj no hace tic-tac No es un reloj Según este juego Ya El reloj es de una persona ¿A que es el padre? Me haces hinchan tío Con la cabeza roja Él también ¿Qué más toca? Vale Un árbol El bosque de Slenderman tío Otra casa Y ese de ahí que El colocado en tío ¡Soy yo! Mira, hay unas rachas aquí Que va Que sí, él se vive, mira 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 Bueno, podría decirse Vale, vale Hasta que guardo aquí Vale, vamos a... Vale Ahí pone va ¿Es una iglesia o qué? No sé No sé Que puta yo en cada sexta tío Más cerrada A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No No No, no jodas tío En serio El libro de recortes ¿Y dónde están los recortes? Abajo está la galería Esas mariposas no me gustan Vale, no hacen nada Vale, no hacen nada Me parecen pajaritos Intenta cogerlas Es cierto Ven a mí, ven a mí Se me queda aquí Se me queda guiando al tío Ven aquí Me encanta el gato Nada, nada Esa puta Hay un texto en la puerta Hay instrucciones en el edificio rosa Léelas para abrir esta puerta Aquí hay un gato encerrado Aquí hay un gato encerrado Aquí hay un gato encerrado El edificio rosa es el que está en el medio Sí, pero voy a mirar todo La serpiente blanca tío Qué son los recortes que hemos hecho Durante todo el... La puerta está congelada Muy normal Mecheros Claro, mecheros ¿Y eso qué es? Disculpen Disculpen A ver, ¿qué más hay que hacer por aquí? Mira, hay fallos de... Ya, fallos de... No, pero baja la que ha dicho en el vídeo rosa Sí A ver Habla con las del bar Ah, son estas, ¿no? Las del bar Se guarda siempre la caja de los juguetes Vale, ¿y dónde está la caja? En la casa De que te has podido entrar al principio Vale, pero quiero observarlo todo No importa ¿Qué más? Vale, ya Pero tío Eso que es el mar azul Esto ya es el bosque Aquí abajo... ¡Tutti! Tutti frutti Tutti frutti Tutti frutti Tutti frutti Tutti frutti La caja de juguetes A ver la librería Todas estas libras son cuentos Tengo unas cervezas Pues no, no hay caja de juguetes No sé ¿Dónde me gana juguetes? ¡Jabrones! ¡Oye mis hijos hijos de puta! Habla con ese cartel Te pregunto anuncios Ahí se puede entrar, creo que no Sube para allí Un momento A ver, ahí está el tío ¿Dónde está el conejo? La revista En serio ¿Qué puta droga? Es esta Que diseña el juego Vamos Luego un aplauso Y luego una hostia Aquí Hostia que asusto Que por el momento pensé que esta era Ify Esa era Ify Un cubo Te dato un bucket Es un peluche de conejo Oh oh ¿Donde está? Este va a parecer psicosis Mira que arma me he puesto Que puta Hostia He llevado una katana Un cuchillo Que zorra No jodas Que mal rollo me da No puedo lanzárselas a la boca No son los frutos rojos estos ¿Tú no te acuerdas de pequeño Que hay unos arbustos con frutos rojos Que dicen que son venenosos No jodas Va a estar fuera esperándonos Cuidado ahora Igual esta Igual esta haciendo ronda Y esta por el mapa haciendo ronda Y no tenemos que encontrarla Y encima la música Y encima la música también tiene su Su intringuli La puerta congelada Aquí no puedo hacer nada Y las mariposas A ver el bucket Se puede llenar de agua Al mar Vamos a armar a su Vamos a ver Vamos a ver Venga vamos Sentir el agua Vale Vale y para que me sirve el cubo de agua No se para algo servirá Se lo lanzo a este que se funda Que se funda la mariposa Mientras que se funda Como es una guarra No se limpia Retiamos agua y se muere Y este cartel Parque de mariposas Bien Los graficos de este juego Abajo esta la galeria No puedo lanzarselo al Al papi Al dato Pudermatio Es que lo dejo Es malo que cara No Es la casa del principio Le lanzo al tio este Para luego volarse No Y este tampoco Me recuerda al final Me recuerda a las paranoias De Simon Te creo feas Pues nada voy a mirar el estange El agua esta tibia Es caliente Es caliente no No puedo lanzarselo a este para que se congele Hay que sentar en la casa en la que nos encontramos a Mary Bueno O esta Es que pide unas instrucciones no Pero Claro hay que montar la llave de los juguetes Abra con el cajon Toma conejillo ¿Quieres agua? No Esto no me deja hablar No me deja hablar Tio No puedo tio Pero a ver Tampoco se que hacer Vamos a ver Que me siente Disculpen Vale ya sabemos Ya sabemos que hay que hacer Aunque bueno mira El capullo este de aqui Ok Y ya esta Habla con la flor a ver A ver que me das La llave de la galeria Ok La galeria es esta No 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 la otra La otra Hola papi Bueno La marie Pandora La caja de pandora La Eve Hay una caja de pandora Hay una caja de pandora eh Dicen que si la abre trae la muerte No No abrela eh Es que ya lo se Esta claro que abrirla pero no se A lo mejor me daba otra opción Que coño Un espejo pequeño Sin modo que eso es la esperanza Y si Y si lo damos a este pa que refleje y vea la Eve No Eso es nuevo Si si Tablón de anuncios Hay una espiral en el tablón de anuncios Bien Si Yo voy a ver si reflejamos hasta con el espejo A ver No Es que si en plan Si ve que Si Mira la baja Mira la baja Un corazón amarillo Un corazón amarillo A ver y que mas hay que hacer ¿no? Se ha meao Se ha meao tío Se esta calentito bajo luz del sol Coloca el espejo Si para reflejar la mierda esta El hielo de la puerta se ha derretido No está nada mal Pues continuamos la aventura De A ver A ver, pero como lo hago A ver, aprieta aquí Hay que seguir un orden La cosa es cual En vez de estar Un putotes en raya Joder Joder Adios No es guardada, hay más Yeah, baby Y para terminarlo, pues le doy a nueva partida, ¿sabes? No ¿Y qué hace una mariposa? Ven aquí, bonita Ven aquí Que vengas Es una mariposa Tiene un patrón con forma de ojo Ah, coño, ya lo sé Ya lo sé Esto de aquí es el mapa Es como un minimapa Y ahora en cada uno Ha salido Ha salido un símbolo de estos, ¿no? Parece que ha salido un símbolo, ¿no? De cada color Ha salido uno negro, creo Pero la cosa sigue siendo ¿Con qué empiezo? Aquí hay un símbolo nuevo Azul Azul Hay que buscar el rosa Se empieza con el rosa Un tejón o una cabra Y esto Nada Esto no es nada, ¿no? Este es el verde Aquí el negro Y este es el Pero ¿sabes qué? Igual es el del medio Sí, igual es el medio, ¿sabes? Sí, igual es el medio